La Vida El mundo puede ser emocionante si tú la quieres vivir El mundo puede ser interesante si tú lo quieres así Parece siempre el domingo, parece que estoy aquí El pensamiento es un juguete ambiguo para mí, para ti El amor es un pez inasible, pero siempre es domingo Si tú quieres ver lo invisible, porque siempre es domingo Ya ves, la cosa es bien fácil de entender, si ya sabes lo que hay que saber ¿Para qué correr? El corazón es siempre imprevisible, difícil de manejar El sueño te convierte en invencible, si tú lo quieres soñar Parece siempre domingo, parece una reflexión En el otoño vuelvo a ser un niño, que es mejor Si es mejor La verdad puede ser imposible, pero siempre es domingo Si tú quieres ver lo invisible, y es que siempre es domingo Y tal vez El regalo sea retener Lo que ambicionábamos perder Y para qué correr Para qué correr El reloj seguirá impasible, pero siempre es domingo Si tú puedes ser más flexible, y es que siempre es domingo Al final buscarás lo increíble, porque siempre es domingo Si tú quieres ver lo invisible, ya que siempre es domingo Ya ves, el secreto es ponerse de pie Si ya sabes lo que hay que saber ¿Para qué correr? ¿Cómo das? ¿Para qué correr? ¿Para qué correr? ¿Para qué correr? Gracias por ver el video